Hola, ustedes sabían que palabra здоровый tiene otro significado, no solo sano, por ejemplo, здоровый человек, una persona sana, здоровая еда, comida sana, pero también significa grande, enorme, por ejemplo, какой здоровый кот, qué gato enorme, refiriendo a cosas también, какой здоровый камень, qué grande la piedra, enorme, yo personalmente no uso esa palabra así, con este significado, yo prefiero usar palabra большой, así es muy grande, es enorme, enorme, какой огромный камень, какой большой камень.